El Partido Socialista Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. En esta oportunidad, bueno, estaremos desarrollando nuestro programa número 147. Lo haremos en torno a un texto del camarada Antonio Gramsci, que tiene como título El Príncipe Moderno. Podemos decir que es una especie de crítica al escrito del Príncipe desarrollado por Maquiavelo. Para eso, bueno, se encuentra aquí la compañera Cira Pascual, compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez, y el invitado el día de hoy, el compañero Ricardo Adrián, que nos va a estar, digamos, introduciendo en el tema y un poco dando algunas valoraciones iniciales para poder iniciar el debate el día de hoy. Bienvenido Ricardo, le damos de inmediato el derecho de palabra para que nos dé tal vez algunas previsiones iniciales. Bueno, muy agradecidos por esta invitación, sobre todo para discutir este tema que es muy importante y que es muy desconocido, podríamos llegar a decir. Han habido muchas interpretaciones sobre la persona de Antonio Gramsci. Y por una especie de, una mal llamada tradición marxista, él ha sido como un poco excluido, puesto al margen de lo que han sido los grandes aportes para la humanidad para comprender todo el proceso histórico de lucha por la liberación de los pueblos. Gramsci se le conoce, o le han dado, o han tratado de etiquetarlo como el marxista de la superestructura. Sin embargo, Gramsci es muy conocida, su interpretación dialéctica de los procesos jurídicos, ideológicos y el tema del Estado, pero vinculados también con el tema de la estructura económica. Es decir, él los une dialécticamente a través del concepto de bloque histórico. Es decir, Gramsci no solamente abordó el tema de la superestructura, sino que se metió complejizando un conjunto de factores muy importantes dentro del marxismo. Habla de la filosofía de la praxis, habla del bloque histórico, habla de la necesidad de crear la hegemonía. Y es sobre este aspecto, y en un contexto muy específico, en 1929 a 1935, él en la cárcel empieza a teorizar, muy preocupado sobre un análisis de la formación política económica de Italia del momento. Él se refiere a las cuestiones meridionales, que es una especie de disgregación social del movimiento campesino explotado, del campesinado explotador, con la burguesía. Y entonces él habla de que en medio de toda esa disgregación social es necesario que los trabajadores empiecen a crear una especie de amalgama diferente que unifique a los campesinos pobres con el proletariado. Por eso yo creo que hay como una sintonía muy importante entre esta situación de Italia, que Gramsci empieza a analizar, con lo que es el texto fundamental del príncipe Nicolás Maquiavelo. Porque ¿quién es el príncipe? El príncipe es un mito primero, no es algo basado específicamente de una historia concreta real, sino que es una especie de mito, pero a través del mito, usando el mito, él traza un conjunto de conceptos muy importantes sobre cómo, a través de una disgregación que plantea Maquiavelo, el príncipe, que es una especie de capitán, empieza a actuar sobre esa masa pulverizada, dividida, etc., etc., y las empieza a unificar y las empieza a homogenizar. Y entonces, a partir de esta expresión, Gramsci dice, mira, me sirve el príncipe de Maquiavelo para poder entonces explicar mi teoría de la hegemonía y mi teoría sobre la revolución moderna, sobre los estados modernos. También es importante como que, un poco agregar aquí a este análisis, que para la época solamente el tema de la superestructura se entendía de una manera muy simple, parecía que la burguesía solamente tenía las fuerzas coercitivas del estado para poder entonces basar su dominación, y entonces Gramsci se enfatiza un poco más en que también, por la coerción, pero sobre todo, a través de nuevos mecanismos de control ideológico-culturales, también la burguesía ejerce de un modo más seguro la dominación. Entonces él habla de unos estados modernos que quizás no fueron exactamente el estado zarista que enfrentaron los bolcheviques en el 17. Él habla de otro tipo de estados y de otro tipo de situaciones que había que enfrentar. Por eso quizás Gramsci tiene un contexto bien interesante, sobre todo para las formaciones políticas y las formaciones económicas del occidente, lo que se conoce como el occidente. Ricardo, mencionabas en esta apertura la relación entre la idea del príncipe y el partido, y para entrar en más profundidad en esa discusión querríamos leer una cita, una cita del texto, por lo tanto estaremos leyendo a Antonio Gramsci para que profundicemos y para que nos expliques mejor. Dice así la cita. El moderno príncipe, el mito príncipe, no puede ser una persona real, un individuo concreto. Solo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Este organismo ya ha sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político. La primera célula en la que resumen los gérmenes de voluntad colectiva que tienen a devenir lo universal y lo total. Allí vemos entonces el equiparamiento que hace Antonio Gramsci con el príncipe, con esta figura del príncipe de Maquiavelio, su propia interpretación al presente. Eso es muy importante, yo creo que es lo central de este libro. En principio él se pregunta cómo una persona puede llegar a lograr en una sociedad determinada una voluntad de consenso de todo el país o de toda la república. Dice no puede ser, tiene que hacer a través de un conjunto de organismos que posibiliten que eso pueda ser posible. Entonces él dice que a través de la experiencia histórica demuestra que son los partidos ese germen de la nueva voluntad que debe surgir para poder después ser totales. Es decir, el partido tiene un papel aquí importante de constructor de una nueva voluntad colectiva nacional popular. Son los términos que él habla. Por cierto, él se refiere al tema de la voluntad como conciencia activa de la necesidad histórica. Es decir, él desarrolla esa categoría. Voluntad es la conciencia activa de la necesidad histórica. Y cuando él habla de la voluntad nacional, él incluso, parafraseando un poco a Maquiavelo, él se refiere que Maquiavelo tenía una idea, que la idea de democracia Maquiavelo expresada a través del príncipe se basaba en que esta voluntad que se estaba creando era una especie de consenso de la sociedad. Es decir, un consenso en crecimiento que luego deviene como universales y totales. Por supuesto, se está refiriendo al consenso de los opreotados, de los oprimidos. Y Gramsci se basa fundamentalmente en esta polémica entre la necesidad, bueno, de que un partido deba construir consenso, deba construir un conjunto de políticas y deba tomar para la época lo más avanzado de lo que se llamó, o lo que él denominó ciencia política, expresada en Maquiavelo, para ponerlo al servicio de la lucha de los explotados. Entonces es importante que este texto se basa en que primero toma el mito del príncipe de Maquiavelo, del condotiero, y él después lo desarrolla y lo interpreta. Mira, es el partido. Es el partido, la voluntad colectiva agrupada en función de unos intereses y de una necesidad histórica. Y posteriormente él va desarrollando un conjunto de conceptos bien importantes sobre los cuales este partido deba ir actuando para ir logrando amarrar los consensos, para ir logrando interpretar acordemente la realidad, y para ir entonces avanzando hacia el objetivo, que en este caso sería la formación de una voluntad colectiva nacional popular, que él después califica como una especie de forma superior y total de civilización moderna. Entonces estamos hablando de que esta es parte de la lucha por la construcción del socialismo, y que solamente puede ser posible a través de la acción de este príncipe. Él habla también que para poder lograr estos objetivos, es necesario hacer una especie de reforma intelectual y moral. Mucho se ha debatido sobre esto, porque ¿por qué lo dejaste como intelectual y moral? Él incluso después aclara y profundiza, argumentando de que no puede haber una reforma intelectual y moral sin trastocar también los elementos de la economía, elementos materiales que son importantes para la lucha revolucionaria. Creo que Cristian tiene una pregunta, pero hacia allí yo quería hacerte una pregunta. A menudo se estudia Gramsci como alguien que trabaja solamente los elementos de la superestructura, lo cultural, las relaciones que se establecen, no en el ámbito de las estructuras materiales, pero sin embargo también lo pone como un elemento fundamental en cuanto al análisis de las realidades y a la transformación de la realidad misma. Pero también, ok, adelante pues. Sí, no, muy importante porque él mismo aclara en el desarrollo de este texto y de los cuadernos de la cárcel completamente, que él basa todo este fundamento político a partir de situar a los intelectuales desde la situación de los trabajadores. Es decir, es muy importante esto porque él primero toma una palabra de Lenin que es muy importante, que no lo... Realmente, refiriéndose al tema de la estructura económica, que no es otra cosa, para los economistas la estructura económica podría ser considerada como la producción en abstracto, pero para Marx eran relaciones sociales. Entonces es muy importante que él ve desde la fábrica la posibilidad de construir el nuevo poder y los nuevos organismos de la nueva sociedad. Desde la fábrica, desde el campo, desde la producción, pues desde los elementos concretos de la producción y específicamente desde el mundo del trabajo, de los trabajadores. Por eso es que cuando él tiene toda esta experiencia, en 1919, las huelgas obreras, el tema de los consejos de fábrica, él también está hablando de la posibilidad de construir un nuevo orden a partir de la asociación de los trabajadores. Es muy importante porque él se refiere, por supuesto, a que los trabajadores son los creadores de toda la base material, de las riquezas sociales, etcétera, pero también dice que eso no está separado de elementos de organización política, de organización cultural. Es decir, desde allí también se produce política y se produce cultura. Y se produce la nueva hegemonía. Entonces eso es muy importante porque Granchi allí establece una relación directa y dialéctica entre los procesos de estructura y superestructura. O sea, por eso él se refiere al término bloque histórico. Sí, a mí me parece que el texto obviamente es útil hoy en día. En parte porque no, obviamente no, hay muchos partidos en el mundo hoy en día. Pero cuando tú miras lo que Granchi ve como las tareas de un partido, hay pocos, ¿no? Porque muy pocos partidos se dedican a formar esta hegemonía cultural, muy pocos partidos se dedican a la formación y la parte pedagógica, ¿no? Así es. Sí, bueno, incluso es importante que Granchi no define al partido como una especie, una forma específica de asociación que pudiera ser electoral o cualquier otra forma de lucha, sino que él se refiere a todos aquellos quienes hacen parte, todos aquellos grupos, expresiones literarias incluso, que hacen parte por la construcción del socialismo. Entonces, él habla de qué es el partido en una sociedad, o sea, al final, se pregunta. Y él mismo se responde diciendo, bueno, partidos pueden conformar un conjunto de grupos que se pueden autodenominar partidos, pero son parte de la lucha por el socialismo. Y dentro de esos grupos también la burguesía también tiene sus grupos. La prensa autodenominada objetiva es parte de la hegemonía cultural, de los consensos que quieren establecer en la sociedad, pero también son partidos. Es decir, la prensa también son partidos de la burguesía con el fin de precisamente desplegar un consenso social, desplegar un determinado tipo de cultura que sea aceptado obedientemente por la mayoría de la sociedad. Ahora, cuando esa obediencia empieza a quebrarse, ya sea por una ruptura específica en los consensos sociales, por determinadas situaciones materiales, de opresión material, pero también por la acción ideologizante o la acción, vamos a decir, educativa o concientizadora de un partido o de muchos partidos, entonces, pues, él establece ya un determinado específico tipo de lucha. Y a partir de esto es que él empieza a desarrollar unos conceptos bien interesantes en este texto, que se refieren a los elementos de la política, a las formas más específicas, cómo debe organizarse el partido y cómo debe avanzar el partido sobre una realidad específica. Sí. Ahora, bien, Ricardo, hay un elemento, digamos, un parrafito aquí que plantea que hay dos puntos fundamentales, ¿no? que uno es la formación de la voluntad colectiva nacional popular y, por otro lado, la reforma intelectual y moral. Pero después, y que esos dos conforman la estructura del trabajo, o sea, que deberían constituir la estructura del trabajo. Es importante que tal vez tu relación en torno a eso, un poco explicarnos ahí a qué se está refiriendo cuando plantea eso. Y después, más adelante, aquí se va a leer el texto, y me dice, los puntos concretos del programa deben ser incorporados en la primera parte, es decir, deben resultar dramáticamente, lo coloca entre comillas, del discurso y no ser una fría y pedante exposición de razonamiento. Me gustaría tu valoración en torno a este fragmento y, digamos, a las categorías, pues, que utiliza Garanchet en este espacio. Bueno, sobre el tema de la reforma intelectual y moral, él se refiere a la acción del príncipe moderno, del partido, pues. Entonces, él dice, al desarrollar la acción del partido, por supuesto, esto perturba todo un sistema de relaciones sociales, intelectuales y morales que son parte del consenso de la clase dominante. Entonces, por supuesto que, al desarrollarse la acción del partido, por supuesto, al perturbarse todo este sistema, se considera o se concibe que la acción de este partido pudiera ser virtuoso, por supuesto, para la clase proletaria, para la clase proletaria, o puede ser considerado como perverso, por supuesto, para quienes adversan a la acción. Por otro lado, es importante como resaltar que esta reforma intelectual y moral, el objetivo es lograr una cohesión, el objetivo es lograr un consenso social sobre una forma de sociedad superior al capitalismo. En este caso, específicamente se refería a Gransky. Entonces, él decía que esta acción de reforma intelectual y moral no debe estar separado, y quiero repetir esto porque es muy importante, del conjunto de acciones y reformas económicas también, que son importantes para cambiar, para ir cambiando las relaciones sociales e ir teniendo una nueva cualidad de la base material de la sociedad. Entonces, esto es muy importante porque el objetivo de esta reforma intelectual y moral, vuelvo y repito, es crear esta voluntad colectiva nacional popular. Bueno, yo creo que quizás por allí podemos seguir después del corte. Estamos en la Escuela de Cuadros, estamos leyendo un texto de Antonio Gransky que se llama El Príncipe Moderno. Cuando volvamos, continuamos con la discusión. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, le recordamos que estamos tocando un tema del camarada Antonio Gransky que tiene como título El Príncipe Moderno. Le recordamos a los compañeros y compañeras que nos siguen, digamos, cotidianamente al programa Escuela de Cuadros que nosotros hemos tocado ya algunos otros temas del compañero Antonio Gransky dentro de los cuales está uno que tiene como título Consejo de Fábrica y otro que tiene como título Revolución contra el Capital. Son dos textos que hemos trabajado en este espacio de Antonio Gransky y bueno, se le suma este tercer texto que sería El Príncipe Moderno. Continuamos un poco con la dinámica que veníamos discutiendo y para esto hay una cita que va a leer la compañera Cira. Sí, bueno, antes del corte ya comenzamos a trabajar un poco los elementos del partido. en la concepción del partido pero para ir profundizando vamos a leer una cita y luego nos ayudas a profundizar sobre esto leyendo pues a Antonio Gransky. Dijimos anteriormente que en la época moderna el protagonista del nuevo príncipe no podría ser un héroe personal sino un partido político. El determinado partido que en cada momento dado y en las diversas relaciones internas de las diferencias nacionales intenta crear un nuevo tipo de Estado. Y luego más adelante menciona dos tipos de partido. Dice Hay dos formas de partido que parecen hacer abstracción como tal de la acción política inmediata. El construido por una élite de hombres de cultura que tienen la función de dirigir desde el punto de vista de la cultura de la ideología general un gran movimiento de partidos afines y el partido no de élite sino de masas como tales que como tales no tienen otra función política que la de una fidelidad genérica de tipo militar a un centro político visible o invisible. Entonces allí van surgiendo algunos elementos en cuanto a la concepción del partido. Si pudiésemos profundizar sobre ellos. Muy importante que Gransky el que escribe los cuadernos en la cárcel dentro de esos cuadernos este tema particular es un Gransky ya maduro es un Gransky que ya vivió algunas experiencias la de los consejos de fábrica ya tuvo la experiencia de haber organizado el partido comunista de Italia tuvo también la experiencia de haber dirigido periódicos como el orden nuevo fue parte de esa de esa lucha también por por ir concretando y conquistando aspectos de la teoría por develar la realidad de opresión de aquel momento no solamente en Italia sino en Europa entonces bueno Gransky aquí él se hace un conjunto de preguntas ya más maduras en un resumen de lo que ha sido su experiencia primero se pregunta cuando es necesario entonces un partido cuando un partido se convierte históricamente en necesario no habla ya de biografías de partidos sino habla ya del partido como una entidad histórica entonces él dice que un partido es muy necesario históricamente cuando las posibilidades de su triunfo ya están dadas por el desarrollo histórico cuando las posibilidades del triunfo dependen ya de la acción completa de un conjunto de factores políticos que entran a la escena a construir consensos a disputar la hegemonía a la burguesía entonces en este caso él habla de dos tipos de partidos referidos a lo que ha sido su experiencia él habla de que incluso la burguesía también tiene formas de partidos que podrían ser mimetizados o pudieran no verse claramente habla por ejemplo que un periódico perfectamente podría ser un partido en tanto que está agrupando a través de sus publicaciones a un conjunto de voluntades y generando un determinado tipo de consenso eso lo podemos ver hoy muy normal ver como en diferentes países ciertas cadenas televisivas o ciertas cadenas de la cultura hoy están dirigiendo incluso procesos ya sea de lucha contra un gobierno establecido o ya sea de consolidación de ideas culturales para sustentar un gobierno o un determinado tipo de dominación Granchi desarrolla más esta idea y dice un partido sea como sea tiene que tener tres tipos de características es decir tres tipos tres cualidades de agrupaciones sociales un primer elemento que él denominó de hombres comunes hombres y mujeres comunes que ofrecen como su participación el respaldo la disciplina la acción concreta de forma más que el espíritu de crear es decir participan más y construyen más en lo concreto mucho más que su capacidad de crear líneas políticas o de identificar y hacer lecturas de la realidad es decir este vendría siendo un primer tipo de partido podríamos decir ahora solamente este estamento esta agrupación de hombres muy activos muy prácticos no son necesarios o sea no serían suficientes para crear un partido esta agrupación abandonada sin un centro político visible o sin un centro político que lo centralice bueno contarían muy poco realmente serían disgregados y tendrían poca oportunidad de poder iniciar transformaciones habla también de un segundo elemento que es el elemento centralizador el elemento de cohesión se refiere a una vanguardia de revolucionarios que tienen como características tener una cualidad de potencia importante y de eficiencia total en cada acción que ejecutan es decir tienen la tendencia de centralizar el movimiento de masa tienen la tendencia a lograr identificar y poner en el relieve de la lucha política los mensajes necesarios para avanzar es por tanto un núcleo muy activo político y transformador en el caso de que esto fuera revolucionario y un tercer tipo que podríamos resumir en categorías posteriores dada por ejemplo por la revolución cubana como de los cuadros es decir las personas que ponen en sintonía y en contacto tanto físico como intelectual a las bases de un partido a las personas más activas a las localidades con la dirección de este con la vanguardia de este entonces son personas que tienen unas capacidades muy específicas de interpretación de la línea política de estudio de capacidad de generar organización desde condiciones precarias y poder también generar ciertos tipos de cohesión que son fundamentales eso son digamos parte del desarrollo de Gramsci que hace sobre los partidos Ricardo yo creo que estos elementos es importante también ver como él los califica ve tres formas de militancia podríamos decir dentro de un partido pero también hay una interpretación podríamos decir no esquemática de esta militancia porque él le da importancia a la construcción de consenso a lo interno del partido y también le hace una suerte de crítica a un centralismo democrático burocratizado y al final antidemocrático entonces por un lado en la forma que se enuncia a partir de esos tres estamentos o sectores que puede existir dentro de un partido donde realmente se le coloca mucho peso a la vanguardia o sea donde hay una visión de que el partido debe tener una vanguardia activa que arrastre que arroje propuestas etcétera pero también interpreta que debe haber una vinculación especial y activa entre las masas y la dirección así es bueno él por eso habla él habla ciertamente es un esquema lo que se plantea un esquema de tres fases pero él también hace la corrección y la salvedad diciendo que todo esto está relacionado dialécticamente es decir una persona que pudiera estar en las bases pudiera adquirir la cualidad de ser cuadro y en definitiva él lo hace como para prevenir a qué situaciones tiene que prevenir un partido y a qué situaciones tiene que prepararse un partido es muy importante esto porque de dónde se alimenta un partido bueno se alimenta por cierto de un germen de un fermento social que es también un producto de una acción ideológica educativa una acción de la agitación de un centro político y se va creando y se va desarrollando ese fermento se va organizando ese fermento y va teniendo nuevas cualidades por eso él hace esta diferenciación pero un poco para ejemplificar cuáles son las formas que pueden tener un partido también lo hace para prevenir porque él se pregunta bueno si un partido surge cuando las condiciones de su triunfo están históricamente dadas por la realidad social él también se pregunta bueno cuando un partido puede ser destruido también entonces él también previene a partir de este esquema el tema de la destrucción a qué debe prepararse un partido para evitar su destrucción él dice bueno ciertamente si el partido no logra una eficiencia mayor pudiera quedarse como un grupo reducido de intelectuales que no pudieron tener una sintonía con las masas y por ende son fácilmente derrotables porque son tienen una precariedad numérica que hace fácil a la fuerza del viejo orden del capitalismo bueno poderlo reprimir y disolver ahora ellos dicen que mismo Granchi plantea que es necesario que existan esos gérmenes tanto en los elementos medios que llamamos los cuadros la capacidad también de poder entonces sustituir inmediatamente a la vanguardia en el caso de que el estado o las fuerzas represivas pudieran disolver ciertos elementos de vanguardia entonces aquí en toda esta estructura de social se encuentran las respuestas también para prevenir la destrucción de la acción del partido revolucionario sí y un poco con respecto a eso llevándolo tal vez para conocer tu valoración en torno a la realidad venezolana entonces podemos decir que es un proceso que estuvo latente en Venezuela como digamos los grandes sectores que los partidos de izquierda habían venido siendo reducidos o sea prácticamente a la mínima expresión y tenemos como por cierto en el 89 cuando se digamos sale la gente a la calle a reclamar un conjunto de políticas que se habían venido implementando estaba prácticamente desaparecido y dibujado digamos la vanguardia de izquierda al final eran pequeños grupos alejados de la dinámica social latente ahora bien nosotros pudiéramos decir digamos lo pongo para conocer tu valoración que este tú comentabas que un partido surge cuando las razones del triunfo son realidad histórica o están en la realidad histórica podríamos decir nosotros tal vez que la aparición digamos de Chávez y que dieron el golpe el 4 de febrero la rebelión popular el 4 de febrero este con el tema de por ahora concretaron ese fermento del 89 y que luego tú dices que se construyen nuevos consensos podríamos también decir que ese consenso que se construye es la constitución del 99 sobre la cual digamos se avanza o digamos vas a ver tu valoración ahí en torno a eso no sé si estoy equivocado no no es que es importante ver cada movimiento como continuación de un movimiento anterior también este Chávez es muy bueno traer ese ejemplo para poder también incluso meternos más a profundidad en el tema de Granch él crea en el 1982 en el 1983 perdón a 100 a 200 años creo que se cumplían del natalicio del libertador un movimiento conspirativo incluso se había planteado insurreccional de tipo militar llamado MBR 200 el objetivo de ellos era decir era prepararse para un momento de acción militar específica política militar y esperaron 10 años para poder concretar esa acción próximamente 10 años es decir en esos 10 años ellos tuvieron que estar en la clandestinidad total porque era un movimiento pequeño movimiento pequeño que después en su auge cuando logra ir a la ofensiva bueno es un movimiento ya de miles de militares que por supuesto bueno después tiene que tomar otra forma ese movimiento porque ya la insurrección fue develada la insurrección no triunfó etcétera y se crea otra forma de lucha o sea Chávez asume otra forma de lucha y el movimiento este de militares bolivarianos asume otra forma de lucha poco más electoral y social y entonces se crea un partido de tipo electoral y social con el objetivo precisamente de construir un consenso en la sociedad que dejar atrás tesis como la del neoliberalismo tesis como la del bipartidismo del fin de la historia que está muy en boga en ese momento entonces bueno él se plantea esta acción electoral que la logra concretar a través del MBR partido electoral y se convierte en estado es decir ese partido bajo la forma de lucha electoral y social logra convertirse en estado logra canalizar todo el descontento logra convertirse en estado posteriormente obviamente ya como estado obviamente las condiciones muy concretas de Venezuela y las condiciones económicas que se dan en Venezuela obliga a que la solución de un drama real histórico tal cual como lo plantea Mark Gramsci solamente es posible hacerlo a través de una revolución socialista entonces ya el MBR no es suficiente para hacer una revolución socialista e inclusive el gobierno y la constitución no son suficientes para avanzar hacia una revolución socialista es necesario construir un nuevo tipo de consenso nuevo tipo de consenso a través de un nuevo príncipe moderno que empezó siendo considerado el partido socialista unido de Venezuela entonces eso era muy bueno ese apunte de Carlos a mi me parece que el texto desmiente es interesante que desmiente un poco una versión de versiones exageradas de un Gramsci culturalista o antileninista en la medida que da tanta importancia a los dirigentes o al centro dirigente y eso es interesante pero como dijo Sira también es es un poco calificado dice también da énfasis también en consenso es antiburocrático y cuestiona el centralismo burocrático a mi me parece que en el texto también hay una suerte de base filosófica de esta idea en que habla en que en sus palabras en contra del determinismo da mucha énfasis en la voluntad y como la voluntad puede moldear la historia entonces es curioso como un vínculo entre un tema filosófico que es antideterminista y la importancia de la dirigencia la dirigencia no puede ser o el partido no puede caer un realismo exagerado un realismo siempre de esperar condiciones objetivas y eso más bien la visión de Gramsci es que los hombres hacen la historia yo creo que ese comentario es importante cuando volvamos después del corte lo retomamos estamos en la escuela de cuadros estudiando el moderno príncipe de Gramsci cuando volvamos pues continuamos esta discusión estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros y el día de hoy estamos trabajando un texto de Antonio Gramsci que se llama el príncipe moderno en el segmento anterior cerrabamos con un comentario del compañero Cris y en relación a ese comentario nos gustaría leer una cita para luego darte pie Ricardo para que comentes la cita dice así generalmente generalmente se piensa que todo acto de previsión presupone la determinación de leyes de regularidad del tipo de las leyes de las ciencias naturales pero como estas leyes no existen en el sentido absoluto o mecánico que se supone no se tiene en cuenta la voluntad de las demás y no se prevé su aplicación se construye por lo tanto sobre la hipótesis arbitraria y no sobre la realidad aquí es donde entra el elemento de la voluntad en la construcción de la historia ¿no? y también mergen allí otros elementos que mencionaba Cris si pudieses profundizar sobre esto claro hay un debate en esa época sobre las condiciones objetivas para hacer una revolución y en algunos países y en algunos partidos se creían tener un manual que definía cuáles eran las condiciones para avanzar incluso las condiciones objetivas para la revolución y incluso se decidía si se estaban en condiciones objetivas para una revolución socialista o no y por ende por decreto entonces se juzgaba a un determinado movimiento mira no están las condiciones dadas no puedes hacer la revolución Granchi enfrenta a ese gran prejuicio y establece bueno ¿qué son las condiciones objetivas? entonces él se responde y da unas conclusiones bien interesantes cuando afirma que estas condiciones objetivas no son más que el conjunto de las relaciones sociales que el conjunto de intervenciones de ideas de debates de acciones concretas que están en el marco de una lucha de clases en particular entonces él se refiere a que ¿cómo resolvemos este tema realmente de las condiciones objetivas? bueno en la acción en la acción política del príncipe moderno se van construyendo también estas denominadas condiciones que no son tan objetivas son condiciones sociales bases para poder entonces insurgir irrumpir sobre algo que se piensa que no se puede transformar unas condiciones que se piensan que son inmóviles y que son irrompibles y que son las condiciones precisamente que pone la burguesía y que las vende como condiciones también objetivas que las vende como parte de una especie de naturalismo también de un determinismo también donde las masas no tienen más que vivir y estar por debajo de esas situaciones entonces bueno aquí es donde es muy importante la acción del partido y esa acción se toma gran sitoma de Maquiavelo también elementos de la política elementos para hacer la política Maquiavelo un poco parte del desarrollo de su texto es tratar de dar como una especie de tratados esquemas contextos incluso algunas conceptualizaciones de cómo hacer la política de una manera más eficiente para poder lograr el fin que en este caso es el consenso el consenso social entonces bueno él parte principio granchi a través del partido de su príncipe que es el partido el príncipe moderno parte de un primer elemento político que él denominó espíritu estatal estatal entonces él se está refiriendo a la capacidad que tiene un grupo político a la vocación que tiene un grupo político que representa que es una nomenclatura de una clase social de plantearse el tema del poder de plantearse la transformación del tema del poder tanto en el poder económico específicamente por las relaciones en la producción como en el poder político entonces él se refiere a que hay que construir más allá de ciertos individualismos de ciertas formas de individualismo de ciertas formas de sectarismo presentes en la lucha política hay que construir un partido tiene que construir una vocación de poder que unifique al conjunto de los integrantes de ese movimiento histórico él plantea esta vocación de poder en el pasado ya sea por la tradición el partido como continuidad de un movimiento histórico y hacia el futuro es decir que cada paso que da ese partido que cada paso que da ese movimiento que cada paso que va ese grupo social está inscrito en un movimiento histórico con unos objetivos precisos y entonces hay una especie de canal por el cual se puede interpretar y se puede vislumbrar que cada acción tiene como consecuencia un norte planteado por llamarlo de alguna manera que no es otra cosa que la revolución que no es otra cosa que la desaparición de las clases en este caso que es el tema de la máxima justicia y el tema de los propósitos de la clase trabajadora entonces muy importante esto hay un conjunto de elementos más que se deben tomar en cuenta él incluso habla de algunas deformaciones en el espíritu estatal es decir para aquel momento ustedes saben que en ese momento Mussolini bueno también había un auge de la deformación del partido socialista de Italia que luego se convierte bueno en el partido fascista ya liderizado por Mussolini había un culto total al individuo y muchas emulaciones muchas imitaciones de esa forma de hacer partido entonces bueno Granchi hablaba de que eso era como una especie de individualismo que tiene un carácter animal es decir que eso no propone nada en términos históricos sino que es una especie de apoliticismo en palabras textuales utilizadas por Granchi que se va mientras más un pequeño centro se va politizando y va conquistando las bases y el pueblo se va despolitizando cada vez más entonces muy importante estas deformaciones que él empieza a ver que también pueden hacerse presentes en el movimiento comunista en el movimiento revolucionario que terminan por plantear las cosas algo así como la lucha por la lucha es decir la lucha porque hay que luchar y no una lucha porque hay objetivos que construir y que conseguir él por eso entonces plantea que el espíritu estatal debe ser uno de los elementos muy importantes en las técnicas políticas de la ciencia política incluso que él habla un poco leyendo a Maquiavelo que es parte de las transformaciones que introduce Maquiavelo también hay otros aspectos que son muy importantes podríamos citarlo sí bueno me parece que uno de los elementos que venías mencionando que es importante en cuanto a esta percepción individualista de la política es la relación la perspectiva humanista en relación a las relaciones que existen entre los gobernados y los gobernantes que es otro de los elementos que surge en relación a los elementos de la política quizás podríamos entrar en ese elemento si te parece claro este es otro aspecto que él puede extraer del texto de Maquiavelo y que él lo interpreta para la realidad de la lucha de los revolucionarios en Europa entonces él se plantea que siempre hay en política dirigentes y dirigidos gobernantes y gobernados sobre todo en el capitalismo existe una clase gobernante que es una minoría con mucho poder económico es decir que se apropia del plus trabajo de los trabajadores y que esa minoría se convierte en clase gobernante en tanto es capaz de no solamente mantener a raya a los trabajadores sino de producir en ellos la aceptación leal y obediente de su orden de su orden de explotación y de provecho para sí entonces existe esta clase gobernante y existe una clase gobernada en el régimen del capital son los obreros son los trabajadores somos los campesinos entonces pero él habla de que también existe una especie de divisiones técnicas que él por supuesto aborda con mayor profundidad en otros cuadernos de la cárcel que se refiere más al tema de los intelectuales y la organización de la cultura que son como continuidad de un mismo proceso intelectual de reflexiones de Gramsci en la cárcel incluso dirigiendo un movimiento político histórico desde la cárcel también él hace un conjunto de valoraciones y reflexiones sobre eso que hay una especie de divisiones técnicas que en el capitalismo utilizan una especie de trabajadores muy particulares que son intelectuales que los convierten y los usan al servicio de la dominación y la reproducción del capital se refiere no solamente a los trabajadores de la administración pública no solamente a los trabajadores militares los intelectuales militares que te organizan todo el tema de la guerra todas las ciencias al servicio de la producción capitalista etcétera sino que se refiere que también los trabajadores producen un determinado tipo de intelectualidad también entonces dentro de esa intelectualidad de los trabajadores también existe la división entre ya no gobernantes y gobernados sino entre dirigentes y dirigidos entonces él habla de que en un primer momento los dirigentes del proletariado los dirigentes de la clase trabajadora tienen que conseguir una formación especial porque nosotros la primera pregunta que nos hacemos a la hora de ser dirigentes es si queremos que siempre hayan dirigentes o dirigidos y dirigidos o si queremos acabar con esa relación entonces los dirigentes de la clase trabajadora tienen que plantearse acabar con esa relación entre dirigentes y dirigidos por ende su formación su organización su creación de condiciones se dan justamente en el partido político es decir y esto es muy importante porque a partir del partido el partido es el órgano que forma a los dirigentes de la clase trabajadora que forma a los dirigentes revolucionarios que van a acabar después con una relación de opresión y una relación de separación del pueblo sobre ciertos niveles de conciencia y de determinados roles sociales que entonces van a ser universales en la medida en que el partido revolucionario va siendo más efectivo y va consiguiendo victorias históricas otro otro elemento de la política que también toma Granchi a partir de las reflexiones de Maquiavelo habla también sobre el tema bueno temas más específicos como la revolución pasiva por ejemplo él dice que bueno ciertamente a partir de la experiencia de los consejos de fábrica hubo un movimiento de evolución de la conciencia y de la organización de los trabajadores y que ese movimiento también fue deformado fue atacado no precisamente a través de la represión solamente sino que también a través de un fenómeno político denominado revolución pasiva que él le denominó así que es la convocatoria es el cambio de cualidad del movimiento de una cualidad revolucionaria a una cualidad más vamos a decir pasiva más amarrada que impotente de hacer ciertas transformaciones eso pasa no solamente en los regímenes del fascismo o los regímenes del capitalismo a través del poder del estado nacional sino que también sucede en procesos reformistas que no les conviene que las fuerzas revolucionarias se desarrollen y por tanto se hacen este tipo de maniobras de tipo de revolución pasiva para evitar precisamente de que la organización popular pudiera evolucionar al punto de quiebre con el capital de un quiebre radical por supuesto nos referimos a un distanciamiento radical del sistema del capital entonces esto se ha visto también en esos regímenes reformistas podríamos decir socialdemócrata que se mantiene a raya a través de estas medidas para siempre cambiar tratar de cambiar la cualidad de las organizaciones revolucionarias disculpa Ricardo que te interrumpa para continuar un poquito más en torno a eso entonces cuando él se refiere a revolución pasiva digamos estaría utilizando una categoría digamos de él que es similar al reformismo o a la socialdemocracia o es otro elemento distinto no él se está refiriendo primero a partir de la reflexión de los escritos de Maquiavelo porque Maquiavelo utiliza la técnica política desarrolla la técnica política a través del mito pero la desarrolla no como ciencia interna sino como conceptos vivos de la política que pudieran emplearse entonces él dice que la burguesía y yo le agrego que también no han utilizado regímenes reformistas o socialdemócrata se han valido determinadas maniobras para evitar que los trabajadores y el pueblo puedan organizarse de manera eficiente para distanciarse del capital para quebrar el capital para quebrar el sistema del capital para hacer una revolución y parte de esta maniobra una de las que podemos citar es la revolución pasiva él la califica como un peligro que tenemos que tener cuidado el movimiento revolucionario de no caer en eso creo que estamos más o menos cerrando pero quise decir algo más o menos en general sobre el método de Gramsci a mí me parece bastante interesante por no decir excelente que el texto está totalmente inmerso en los debates de su momento que no quiero decir con eso que no tiene un valor más allá de su momento por supuesto que no pero más allá de lugares comunes como la que la importancia sencillamente decir la importancia que hay que analizar la realidad concreta Gramsci realmente está totalmente inmerso en debates de su momento por lo tanto su discurso no cae en la abstracción de muchos textos marxistas sobre todo los que existen posterior a la segunda guerra mundial muy importante porque el interés fundamental y por el cual se considera Gramsci como un autor polémico como un dirigente polémico es que en las condiciones de la época el surgimiento y desarrollo de la internacional comunista también surgen también un conjunto de mitos y dogmas que parecieran inmovibles incluso el más joven ya se refería a eso cuando al capital de Carlos Marx se había aburguesado completamente y entonces los bolcheviques se rebelan contra el capital y él habla de una revolución contra el capital pues se esperaba se tenía prácticamente se esforzaban los movimientos revolucionarios a esperar las condiciones objetivas y Gramsci todo su gran aporte teórico y su gran aporte intelectual y práctico para darle al marxismo más marxismo para ponerle al marxismo más marxismo para poner el movimiento dialéctico también en la organización política en las concepciones de las formaciones económicas en los objetivos de los revolucionarios en la forma de implementar y de impulsar un conjunto de políticas que puedan efectivamente transformar la sociedad entonces ese es el gran mérito de Gramsci el gran mérito de analizar sus cuestiones medioirigionales en una realidad muy compleja como la italiana con una burguesía muy muy represiva como la italiana y que logró además de ser culturalmente atrasada logró captar un determinado tipo de intelectualidad y que sumó al campesino y que sumó y que en definitiva Gramsci planteó de manera correcta las líneas políticas de acción para transformar la realidad italiana y para transformar también la realidad de aquella época en Europa hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy invitamos a todos los compañeros y compañeras que siguen cotidianamente el programa de Escuela de Cuadros que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com además el texto que debatimos hoy tanto el video como el texto pueden descargarlo en la página web de katiatv.org y recuerden que nuestro programa sale cotidianamente en la programación de Katia TV y Vive TV hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias!